Sigue la alegría, sigue la jarada, Leonel Romano, mírame, mírame, a mi izquierda la charapita, a mi derecha mi pituquita, y ahí viene mi paisanita. Yo quiero que cantes, expreses tus sentimientos, a través de tus canciones, canta, canta. Tengo una pitoca, que me quiere mucho. Tengo una pitoca, que me quiere mucho. Pasa la noche llorando, pasa la noche sufriendo. Pasa la noche llorando, pasa la noche sufriendo. Mi pituca linda, ¿por qué lloras tanto? Mi pituca linda, ya no sufras tanto. Si solo canto mi bailo, ya no llores tanto. Si solo canto mi bailo, ya no sufras tanto. Con esta canción, me voy recorriendo todo el Perú. Llevo allá, aquí, donde sea, con mi cajita de cerveza. Si o no, rocotito y juguito, mis amigos, eso. Gracias, estudio de grabaciones SMA. Tengo una pitoca, que me quiere mucho. 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 Si solo canto mi bailo, ya no llores tanto Si solo canto mi bailo, ya no sufras tanto Cuando yo canto, cuando yo bailo, todos toditos se ponen a bailar Las pitoquitas, las charapitas, todos toditos se ponen a gozar Cuando yo canto, cuando yo bailo, todos toditos se ponen a bailar Las pitoquitas, las charapitas, todos toditos se ponen a gozar ¡Eso! Con amor y cariño, para ti, Lucecita Paukar, nos vamos por todo el Perú ¡Salud! ¡Manuel Alcácer! ¡Arriba Juan Cabelica, toda la vida! ¡Y dónde está la mancha más alegre! ¡Saltando, saltando! ¡Eh! ¡Eh! ¡Bailando, bailando! ¡Sí, sí! ¡Saltando, saltando! ¡Eh! ¡Eh! ¡Lleva, lleva, lleva, lleva Enrique Serrano! Mis amigos de Villa de Armas, cantará San Juan, San Pedro y llegamos a Chupamarca ¡Chupamarca! ¡Ciuro! ¡Belición de jada bueno! ¡Chupa, chupa!